¿Qué es la tarjeta urbana? Que esperemos no se concrete. Nosotros necesitamos saber básicamente si que va a haber las bocas de expendio suficientes para que el usuario tenga donde adquirir y recargar las tarjetas. Si va a ser una o dos tarjetas las que van a tener los usuarios, una para el urbano y otra para el interurbano. Si va a implicar o no un costo mayor al usuario como ha ocurrido en la anterior. Si además de eso va a existir el saldo negativo o no. Y si además de una vez por todas las empresas se ponen de acuerdo porque bueno, algunos de acuerdo al criterio del chofer, algunos le aceptan saldo negativo y otros no. Así que en definitiva son muchos los interrogantes que entre los que podemos incluir el abono social también que algunas empresas lo aplican, otras no. Una vez que se pongan de acuerdo nosotros como usuarios vamos a aceptar la implementación porque para nada estamos en contra de un avance tecnológico o lo que sea. Pero bueno, tampoco el hilo se va a cortar por lo más delgado. Tampoco el usuario va a pagar los costos de algunos desentendimientos de ellos. Por eso es que en el día de ayer también hemos sugerido de que lo incluyan al usuario en las mesas de conversaciones que tienen. Acá se reúne el Estado, los empresarios, los concejales, no sé, o los departamentos ejecutivos se ponen de acuerdo y total el usuario que se las banca. Eso es lo que estamos pidiendo. Es mayor participación e inclusión en las mesas de discusión de este tema. Bueno, ¿qué respuesta ha dado parte del sector empresario justamente a todas estas problemáticas que han planteado? Por ahora ellos nos han dicho que primero el tema de la bono social está, que segundo, que van a garantizar las bocas de expendio suficientes como para que en toda la provincia haya, que la idea de ellos es que se implemente una sola tarjeta para ambos servicios para facilitarle al usuario y que no va a implicar a un costo alguno, digamos, para el usuario. Y además de eso, ellos se comprometen a hacer las reuniones, si es posible, semanales, entre los vecinos, usuarios, y las empresas de la zona. Es decir que si la línea 10, de acuerdo a su recorrido, se reunirá más adelante en una reunión programada con los vecinos para ajustar todos los detalles y reclamos que haya que hacer. ¿Creen que puede haber problemas con lo que es la distribución de plástico? Tengamos en cuenta que ya se hizo solamente el área urbana y hubo problemas, ahora se expande mucho más. ¿Puede haber problemas justamente? Sí, nosotros estamos con mucho temor de que ocurran los mismos problemas. Y mire, le digo una cosa, la verdad, estábamos más tranquilos antes cuando se pagaba con el COSPEL. La verdad que tenemos mucho temor, si ahora no han podido solucionar con el plástico el tema del conglomerado urbano, imagínense, cuando sea el área metropolitana va a ser mucho más complicado. Además, las tarjetas recargables que están vendiendo, tienen un sticker ahí que viene con una goma que la gente cuando lo quiera despegar termina inutilizando la tarjeta. Es decir, creemos que hay muchos problemas y los usuarios estamos con temor de que esto produzca no tan solamente un daño económico, sino un daño también moral a la gente porque no va a tener cómo usar el servicio público.